Ahora eres un asteroide, abandonado en el espacio. Mientras dormías, destruiste mundos o fuiste atrapado por ellos. Fuiste polvo de estrella. Mientras dormías, fuiste lunas y días enteros. Mientras dormías, acariciaste pieles y fuiste lava gritando sus poros y nacieron paisajes nuevos. Mientras dormías, fuiste el estupor suspendido en el tiempo de un cielo congelado, una llama humilde, una angustia primitiva que se alivia en un orden, un orden que está ya aterrado, un ser bendecido por la belleza. Mientras dormías, fuiste lo dicho y lo olvidado, lo innombrable y lo falso. Mientras dormías, fuiste líquido y evanescente, fatuo y esfera solía, quebradizo y flexible, tierno y punzante, contenido y recipiente, reposo y acicate. Mientras dormías, fuiste lunas y días enteros, primaveras y semilla, roca, bestia, vegetal, parásito y célula. Todo eso mientras dormías. Mientras dormías. ¡Gracias!